Se rían, pero saben que en algún momento, algún transbordador, alguna cosa, se choca con una caja de herramientas dentro de algunos años. Dicen, ¿quién es el boludo que se la dejó acá orbitando? Que se yo. 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vamos a meternos en un ratito en el deporte con Ale Wall. Vamos a volver a la política en este tramo final, en esta cuenta regresiva de la campaña con Gaby Vulcano. Wall tiene la definición de la Copa de la Liga, que también a mucha gente la tiene pendiente. Pero ahora recibimos a un tipo particular, un hombre que acaba de llevar a cabo algo que nadie creía que pudiera ser posible. Pocas veces en los medios de comunicación se habla de San Isidro como un feudo. Sí, yo creo por cuestiones de clasismo, de racismo, incluso en algunos casos, sí se habla de Formosa, que es un feudo porque hace 28 años gobierna uno, del Chaco, de otras provincias. Pero en San Isidro hacía 40 años que gobernaban los Posse. Y resulta que en estas últimas elecciones perdieron la interna primero y después terminaron perdiendo la gobernación, la intendencia. Quien va a ser ahora intendente de San Isidro a partir del 10 de diciembre, quien destronó a la dinastía Posse de ese distrito, después de, no sé, creo que seis mandatos consecutivos de Gustavo Posse y antes los de Melchor, es este hombre que está acá al lado mío, un abogado, exfuncionario del gobierno de la ciudad. A tu derecha. A mi derecha, sí. Yo no lo dije. Ramón Lanús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Creo que era una obviedad eso, pero vos lo dijiste, así que, sí, quien está a mi derecha es Ramón Lanús. Igual más raro que se llame Lanús y vayas a ser intendente de San Isidro, ¿no? Eso también es raro. Yo voy a decir una cosa, cuando en N años haya un accidente con un transbordador, con una caja de herramientas, van a decir, Berco lo dijo, voy a decir yo. Sí, claro, claro. Berco avisó. Bueno, ¿te lo esperabas? Trabajé para, hace muchos años, para ganar esta elección y sí, yo estaba convencido que íbamos a ganar, pero obviamente mucha gente alrededor mío me decía que estaba loco. ¿Te parece que ellos se lo tomaron bien? ¿Hasta ahora en la transición viene bien esa relación? Muy bien, muy bien. Fue una competencia fuerte, áspera, como es una interna, y después, bueno, a mí me tocó también competir en una interna en el 2021, en ese caso la perdí, y después acompañé, y ahora competí de vuelta, esta vez para candidato a intendente, gané, y trabajamos bien juntos de cara a la campaña el 22 de octubre, y ahora estamos ya trabajando fuerte en lo que es la transición, en menos de un mes voy a estar asumiendo como intendente de San Isidro. Bueno, San Isidro es uno de los distritos más ricos del conurbano bonaerense, si no el más. Me imagino que tiene otro tipo de desafíos, ¿no? Siendo intendente allí, que, no sé, Lanús, por ejemplo. Te diría que, obviamente, el poder adquisitivo de San Isidro promedio es más alto que el promedio de la Argentina, pero San Isidro tiene una de las cosas que a mí me desafían y me entusiasmaban con la posibilidad de ser intendente, que es muy heterogéneo, mucho más heterogéneo de lo que la gente cree. ¿Ah, sí? Sí, digamos, uno cree para, no sé, alguno sabe de la horqueta, las lomas como lugares de nivel socioeconómico alto. Bueno, está la cava del otro del paredo. Pero después tenés Bécar, tenés el límite con San Fernando, tenés Bulogne, límite con San Martín, el bajo de Bulogne, tenés Villadelina, tenés Martínez, que es una clase media trabajadora. O sea, San Isidro es mucho más diverso de lo que la gente cree, pero obviamente comparado con el resto del conurbano tiene un promedio más alto de nivel adquisitivo. Ahí hubo una fuerza vecinal que terminó inclinando en parte la elección, que siempre la hacían la oposición a pose, que se llama convocación o algo así, ¿no? Definitivamente eso fue clave. Creo que nosotros ganamos por distintas razones. Una fue que nosotros estábamos con Patricia Bullrich, que fue candidata a presidente, o precandidata a presidente, y en las PASO no le fue muy bien en San Isidro. La segunda, que había una sensación de cansancio respecto a esta idea de 40 años de la misma familia gobernando San Isidro y que fuera candidata la hija. A muchos vecinos me decían en la calle, es mucho, es mucho. Esta idea incluso de aquellos que tenían una buena opinión de la gestión de Melchor en su momento, o de Gustavo después. Y tercero, creo que nosotros hicimos desde lo político un trabajo de muchos años de consolidar a todos los actores dentro, que son afines a Juntos por el Cambio, que tenían una mirada distinta de la gestión de Gustavo Poce y que nos unimos todos para generar una alternativa. Que además el cuarto razón, el cuarto mérito, que nosotros no hicimos en campaña, algo que es muy típico en la Argentina, antiposismo. Yo le tenía que ganar a los Poce y no hice antiposismo. Yo reconocía que algunas cosas estaban bien en San Isidro, pero estaba convencido de que hacía falta un cambio y marcaba que en algunos temas sí tenía una mirada distinta de la gestión de Gustavo Poce. En temas de seguridad nosotros tenemos una mirada distinta, en temas de facilitarle la vida al comerciante, a los vecinos, bajar impuestos, teníamos una mirada distinta. Pero no hicimos antiposismo, no juntamos a la gente en contra de Gustavo para tratar de ganar la elección, sino que tratamos de convencer a la gente de que nuestra propuesta podía ser mejor que la que venía ejerciendo Gustavo Poce hace 40 años, o hace 26 años, 6 por 4, 24, y en realidad 40 sumado con Melchor y los cuatro que le hubieran correspondido a la hija. ¿En qué cosas tenían diferencias con Poce respecto al tema de seguridad, teniendo en cuenta que vos venís de hacer campaña fuertemente por Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del Gobierno Cambiemos? Que nosotros decimos o explicábamos en campaña, y lo explico ahora, y me voy a hacer cargo ahora, de que hay tres respuestas posibles que un intendente, el conurbano, puede tener respecto de la seguridad. La primera es, es un tema de la provincia de Buenos Aires que se ocupe la provincia, porque objetivamente la policía bonaerense depende de la provincia de Buenos Aires. La segunda respuesta posible es, hagamos un montón de cosas, pero no nos compremos el quilombo. Este tema es un tema de la provincia, nosotros ayudemos, pero nuestro rol es acompañar a la provincia. Y eso hay algunos intendentes que están en esa posición, y yo lo ha dicho públicamente el secretario de Seguridad de San Isidro Actual y Gustavo Poz en una carta, digo, esa es la postura que tenía el gobierno de Gustavo Poz. Y hay otros intendentes en el conurbano que dijeron, no importa lo jurídico, no importa, la realidad es que es el principal problema que tienen los vecinos, es la seguridad, me tengo que hacer cargo. Entonces, armás un sistema de seguridad en paralelo, y que se complemente con el de la policía bonaerense, con el provincial, para hacerte cargo del problema. Nosotros decíamos en campaña que va a haber un solo responsable de la seguridad en San Isidro a partir del 10 de diciembre, y que va a ser intendente. Yo quiero hacerme cargo de la seguridad de San Isidro a partir del 10 de diciembre, y armar un sistema de seguridad. Es lo que ha hecho en algún momento Jorge Macri, Soledad Martínez en Vicente López, lo que ha hecho Grindetti en Lanús, y lo que hizo el mejor ejemplo para mí en tema de seguridad, Joaquín de la Torre primero y Jaime Méndez después en San Miguel. Vos mencionás ahí a Grindetti, justamente Grindetti, después del asesinato de una niña, que se dio también en el marco de la campaña y demás, él ahí empezó a tener discusiones con el gobierno bonaerense, diciendo la responsabilidad de la seguridad desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo que le contestaban desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires es, bueno, pero ustedes dijeron que se querían hacer cargo de la seguridad con este modelo que vos venís a plantear. ¿Qué pasa en una situación como esa? Lo cierto es que los dos tienen razón, jurídicamente la responsabilidad es de la provincia de Buenos Aires, pero políticamente nosotros venimos planteando de que hay que modificar la ley para que la competencia en materia de seguridad que tienen los intendentes quede plasmada y quede con el marco legal adecuado, entonces nosotros nos queremos hacer cargo, mientras tanto vamos a hacer un montón de cosas y frente al vecino no nos vamos a excusar en los problemas que pueda llegar a tener la policía de la provincia de Buenos Aires, vamos a dar respuesta, pero lo cierto es que también ojalá haya espacio a partir de ahora en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para modificar las leyes que haya que modificar para darle más autonomía a los municipios, yo creo que tenemos que darle a los municipios, sobre todo el conurbano y a los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires, mayor autonomía en muchas cosas, en salud, en seguridad y en educación, por ejemplo. Lo tenés al jefe máximo de tu partido como un vecino ilustre, ¿no? En Acasuso. No, no tenemos jefe nosotros. ¿Ah, no? No. Mirá, me da toda la impresión de que si hay un espacio que tiene jefe es ese. ¿No? Me parece que no, ¿eh? Bueno. Si vamos a competir, no, yo creo que hay una persona que es Mauricio Macri, que es expresidente de la Nación Argentina, que fue el fundador del PRO, que fue uno de los fundadores de Cambiemos y después de Junto por el Cambio, un tipo al que yo le tengo enorme respeto y cariño y que hoy es vecino de San Isidro, efectivamente. ¿Cómo haces campaña por Milley en San Isidro? ¿Estás haciendo campaña activamente? No. No, no estoy haciendo. He dicho que voy a votar, pero no he hecho campaña por Javier Milley. Me han preguntado en algunas notas periodísticas, yo dije, yo voy a votar por Javier Milley. ¿Y por qué vas a votar por Milley? Porque yo creo que hay que votar un cambio en la Argentina. Yo estoy en contra de este gobierno, pero no en contra de este gobierno en términos personales. Yo trato de, más allá de una mirada crítica respecto al gobierno, trato de cuidar lo personal de lo político. Claro, pero entonces tendría que ser mejor la alternativa si no es personal con este gobierno. ¿Por qué es mejor Milley que Massa? Yo te voy a decir por qué. No puedo entender cómo un gobierno y un ministro de Economía que triplicó el dólar, que la inflación está en 140% anual, que la pobreza hay 2 millones de pobres más desde que él asumió como ministro de Economía, que el juicio político a la corte, los servicios de inteligencia, que el yate de Marbella... Esa numeración... Bueno, es una... Me pasa todo el tiempo que discuto con Macristas que en algún momento... No, vos dijiste que tenés mucho cariño por él. En algún momento la discusión se convierte en una concatenación de títulos de Clarín, digamos, en una hilación de cosas que no se argumentan. Vos recién dijiste como 10 cosas seguidas. ¿Querés argumentar una por una? Vamos una por una. ¿Cómo te parece que Javier Milley va a reducir la inflación desde el próximo lunes? Es que yo creo que la respuesta no es Javier Milley sí, Javier Milley no. Yo lo que te estoy diciendo... Sí, es la pregunta que nos hacemos el domingo. Yo recién estaba argumentando una cosa distinta. Estaba argumentando... ¿Es este gobierno sí, este gobierno no? ¿Yo este gobierno no? Y eso implica... Y no, entonces, ¿qué? Y entonces la propuesta que hay de cambio hoy es la de Javier Milley. ¿Y Milley cómo va a resolver la inflación? Yo creo que lo va a hacer mejor que lo que... Lo que seguro no van a resolver la inflación son los que la aumentaron a niveles récords en este gobierno. Pero Patricia Bullrich, que fue quien vos defendiste en la presidencial, dijo que la idea de dolarización de Milley es muy peligrosa. La denominó dolarización sin dólares, igual que como la denomino yo en C5N. Perfecto, pero lo que digo es... Yo lo que digo es, este gobierno, ¿cómo puedo pensar que Sergio Massa... Vos planteás la discusión... Pero las dos preguntas son válidas. Bueno, yo te digo, Sergio Massa no. No. Sergio Massa lo pudo haber hecho. Pero eso no es un argumento. Eso es algo personal. Es lo que vos decías que no es. Pero no personal. Perdóname, por ahí me estoy explicando mal. No, yo creo que este gobierno no ha resuelto la inflación. Claro, ahora... Y entonces, ¿por qué este mismo gobierno, con otros actores, pero el mismo espacio político, ¿por qué la va a resolver a partir del lunes? Bueno, lo que deberíamos evaluar es cómo lo va a resolver. Massa habló de un plan de estabilización. Por ejemplo, a mí un plan de estabilización me suena muy parecido a lo que venía diciendo Carlos Melconian. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no creo que tanto los planes. Yo creo que lo que está en juego hoy es la creibilidad de las personas. Entonces vos me decís... Te lo digo con respeto. ¿Javier Milley te resulta creíble? Vos hablás de Javier Milley. Yo quiero hablar de Sergio Massa. A mí Sergio Massa no me parece creíble. Pero son dos candidatos. Vos al que vas a votar es a Javier Milley. Sí, y vos vas a Sergio Massa. Sí, por supuesto. ¿Es creíble Sergio Massa? Mirá, yo lo voy a votar a Javier Milley, a Sergio Massa. ¿Sabés por qué? Noticia de hoy. Por Javier Milley. Lo voy a votar porque veo que él nos precipita hacia una situación absolutamente desconocida y tengo miedo por la seguridad mía, de mi familia, de mis vecinos, por la democracia. Yo voy a hacer lo mismo, pero al revés. Porque te voy a ser honesto. Yo vi el debate el domingo. No fue un debate que dije qué contento estoy de este nivel de discusión en la Argentina. No. ¿Te satisfizo lo que Milley dijo que va a ser? No. ¿Y por qué lo vas a votar? Porque lo otro es una certeza. Entonces, de la misma manera que vos votás a Sergio Massa, sin responderme, porque en la misma lógica, la creibilidad de Sergio Massa, ¿por qué no resolvieron la inflación ahora y la van a resolver para adelante? ¿Por qué van a resolver la corrupción en la Argentina si han sido, y vos dirás que es un título de Clarín y es una forma de adjetivar un argumento que estoy haciendo? Si querés, ahondemos sobre el modelo de corrupción de este gobierno. Y entonces argumentemos y no digamos si es un título de Clarín o que yo te digo el título nada más. No, no, dale, dale. Porque Javier Milley no tiene... Pero yo quiero hablar de este gobierno. Yo quiero... Claro. Lo que te digo es, para mí lo que se discuta el domingo... Lo que puede gobernar desde el lunes es Javier Milley. O Sergio Massa. O Sergio Massa. Perfecto. Y Javier Milley hasta ahora no dio muestras muy cabales, por ejemplo, de que no va a ser corrupta la gente que lo acompañe. Porque vimos a un candidato a senador en la provincia de Buenos Aires que la semana pasada empezó a acusar de prostituta a una mujer, decir que lo estaban extorsionando, después de un escándalo familiar suyo que protagonizó, pero al cual debió responder como candidato. Entonces, ¿qué sabés que ellos no van a ser corruptos si hasta en eso muestran que mienten hasta que se les descubre y después no se saben defender? No voy a defender al señor senador o candidato, creo que senador electo de la provincia de Buenos Aires, para nada, me indignan todas esas cosas. Sí, no fue electo. Ramón, a mí me gustaría preguntarte algo que tiene que ver un poco con esto que están ahí intercambiando con Ale. Vos mencionás que no estás de acuerdo con Masa por la inflación, por la política económica, por la corrupción que considerás que viene llevando adelante este gobierno. Ale te plantea esto de, bueno, mi ley, ¿cómo va a resolver esto? Pero hay otro debate de fondo que lo vienen planteando desde distintos sectores, distintos referentes de distintos ámbitos y demás que tiene que ver con que mi ley pone en jaque la democracia. Es una discusión más de fondo, no se está discutiendo si va a resolver la inflación o no, o si es corrupto o no es corrupto, o más o menos que el peronismo, sino que pone en jaque la democracia y nadie dice que el oficialismo pone en jaque la democracia. ¿Vos qué mirada tenés sobre ese tema puntualmente? Que me parece de una mala fe tremenda, porque no creo que Javier Milley ponga en jaque la democracia. La democracia nos llegó a este balotaje en el cual hay dos opciones, y ese es o Sergio Masa o Javier Milley. Yo no creo que ninguno de los dos, yo puedo decir, puedo en la lógica de la discusión que estábamos teniendo, poner ejemplos de cómo se ha lastimado la democracia en el último tiempo, pero no voy a decir que si gana Sergio Masa se pone en jaque la democracia, como tampoco acepto que si gana Javier Milley y se pone en jaque la democracia. No, pero Victoria Villaruel visita a militares condenados por violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad en las cárceles donde los puso la democracia. Villaruel reivindica la última dictadura militar, porque no solo reivindica a las víctimas del terrorismo, como le llama ella a las luchas armadas de los 70, sino que reivindica abiertamente lo realizado por la dictadura militar. Y si quedaban dudas, ahora retuitean sus diputados electos a neonazis de Mar del Plata que directamente instan a la sublevación en caso de que pierdan. Yo no vi lo de los que están retuiteando. Carlos Pampillón se llama. No lo conozco. Bueno, es un dirigente nazi de Mar del Plata que fue denunciado por la DAIA, que es antisemita, como todos los que lo siguen. Un par tienen los tatuajes de skinhead acá en los puños, ¿viste? Y suben videos y los retuitean Lilia de Moines. Eso votás. Yo voto a Javier Milley o a Sergio Masa. No voto a toda esa banda detrás. De hecho, no la voté. Bueno, Javier Milley le han preguntado si creía en la democracia y no lo contestó. Bueno, yo sí creo en la democracia. Pero, está bien. Pero, digo, cuando vas a hacer un voto, a hacer un candidato, ¿no te interesa eso, Ramón? Sí, definitivamente. Pero yo tengo dos candidatos hoy. No tengo cinco. Yo, de hecho, no trabajé, no hice campaña. Por eso él me preguntó, Ale me preguntó, arrancó la pregunta, ¿vos estás haciendo campaña? Porque a mí me dicen, no, no estoy haciendo campaña. ¿Sabes por qué te pregunto? Si yo estuviera orgulloso, si fuera Horacio Rodríguez, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Barri, el candidato, no tengas dudas de que estaría haciendo campaña. Ahora, me parece honesto de mi parte como dirigente político, si me preguntan a quién vas a votar, contestarlo. No creo, y es una crítica que hago a alguno de mis compañeros dentro del espacio político que repete, la falsa neutralidad. O sea, yo prefiero los tipos que me dicen, yo voy a votar a tal, y que explican por qué te puede satisfacer más o menos. Mi explicación tiene mucho que ver con lo malo que considero que es este gobierno. Y después hay otros que dicen que son neutrales y después a los dos días salen a decir una declaración distinta, a los cuatro días una declaración distinta, a los seis días una declaración distinta. Todos los gobernadores de Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo y emitieron un comunicado donde dijeron que ellos se iban a mantener neutrales en esta votación. Vos no crees en eso, te parece que está mal. No, yo lo que digo es algunos son neutrales y algunos son falsos neutrales. ¿Quiénes son los falsos neutrales? No, digo, hay algunos que dijo yo voy a ser neutral y a los dos días voy a hacer todo lo posible para que mi ley pierda la elección. Eso no es ser neutral. Morales, por ejemplo. Morales fue el que dijo eso. Y yo creo que eso es un falso neutral. Y yo valoro la gente que aunque piensa distinto a lo que pienso yo, me lo dice de frente. Claro, eso es la democracia. Bueno, pero yo valoro eso. Por eso estás acá. Yo valoro eso. Pero mi ley atenta contra eso. Porque mi ley, ¿sabes qué dice de nosotros? Que somos zurdos ensobrados. Entonces este diálogo, si gana mi ley, va a ser más difícil. ¿No te parece? Yo creo que hay muchos ejemplos de restricciones a la libertad de expresión en el gobierno kirchnerista. Yo también. Yo también. De hecho las padecí. Pero nunca en este grado. Bueno, pero... Nunca en este grado. Nunca sentí miedo por la seguridad física. Creo que hay algo en lo que coincidimos, Ale. Que no vamos a votar ninguno de los dos contentos el domingo. Bueno, no, si yo voy a votar entusiasmado para combatir lo que considero un avance muy peligroso. Bueno, yo no voy a votar contento, pero voy a votar a Javier Millet. Tu gente, la gente que te votó a vos en San Isidro, ¿está contenta con eso? ¿Está contenta, por ejemplo, con la propuesta de la libre tenencia de armas de Millet? Es que la libre tenencia de armas de Millet es una forma de... Eso depende del Congreso y en el Congreso no van a estar los votos para poder cambiar. Pero está en su plataforma. Sí, pero esa... O sea, él lo va a impulsar en la medida que tenga fuerza. Y no va a tener la fuerza para hacerlo. ¿En San Isidro están contentos con la libre tenencia de armas? ¿Querrían eso? Yo creería, no lo encuesté, no lo pregunté, pero si tengo que adivinar te digo que no. Y aparte, más allá de lo que piensa la gente, como dirigente político, no hay que pensar, hay que decirlo que la gente cree que es bueno o es malo. Yo digo... ¿Votar a alguien diciendo no va a tener el poder para hacer lo que propone? Es raro. Es raro. El balotaje este es raro. Olvídate, no tengo de una. Es raro que haya ministro de Economía del proceso inflacionario más alto de la Argentina que tenga chance de ser presidente. A vos en el hospital Melchor Pose, por ejemplo, lo vas a administrar vos. Sí. ¿No? Es uno de los hospitales más grosos del conurbano. Sí. Quizás del país. Es estatal, no sé. Es municipal, exactamente. Bueno, por eso. ¿A vos te parece que la salud sería mejor si los vecinos de San Isidro en vez de tener el hospital de Melchor Pose tienen que ir a las clínicas privadas esas que hay en las lomas y les dan un voucher que quizás les alcance para, no sé... No, y voy a trabajar para mejorar la salud pública para que sea mucha mejor calidad que la que hoy tiene. ¿Y es lo contrario que propone Emile? Pero Ale, acá me parece que la discusión vos la estás planteando, Emile, yo la quiero plantear en masa. Yo te digo una cosa, el otro día hablábamos de la educación. El proceso de deterioro de la educación pública en la Argentina es tremendo. Es tremendo. Y hay un montón de dirigentes políticos que tuvieron responsabilidades muy altas a lo largo de todo este tiempo y nadie se hace cargo. Nos llenamos en los debates. Tengo que escuchar a Sergio Massa diciendo que en tercer grado, en primer grado tiene que aprender a leer los chicos, no en tercer grado. Entonces, lo que yo... Por ahí podemos no estar de acuerdo. Ale, lo que yo te digo es... Pero eso con Emile va a empeorar porque le va a sacar la... El con motosierra quiere cortar el gasto en la educación. Lo que te digo es una cosa, con Emile puede empeorar. Con Sergio Massa va a empeorar porque viene empeorando hace 20 años. ¿Por qué va a cambiar un proceso político que viene... Deterioro la educación pública, deterioro la economía, familiares con la inflación, deterioro de la seguridad. ¿Por qué tengo que pensar si en 20 años no lo han resuelto, lo van a empezar a resolver? Como que cada proceso electoral tiene una... Lo que pasa es que con Macri también empeoró eso. Todos esos indicadores empeoraron con Macri. Entonces uno podría decir, y bueno, ¿por qué votar al que ahora Macri señala como el mejor? Si con él la inflación se duplicó, si también empeoraron los índices educativos. Ale, me parece tan clara las dos posiciones, yo no tengo problema en seguir discutiendo. Yo no... Soy honesto. No, no. Soy honesto en reconocerte que no es que me voy a... Y yo lo dije en otras notas, digo, yo no me volví mileísta. Yo digo a quién voy a votar. Y te digo también que yo el debate del domingo lo viví con tristeza porque por ahí vos haces mucho foco en mi ley. Yo te digo a mí, me duele la panza escucharlo a Sergio Massa. ¿Sos del casi o del SIC? Ah, no lo podés decir, ¿no? Del SIC. ¿Sos del SIC? Sí, sí. Sanjeros, ¿no? Que le dicen... Bueno, ¿te gustaría que lo privaticen? No. ¿Vos viste que mileí... Sí. Bueno, más que también... Dijo que el suyo es el modelo inglés, ¿no? ¿Y qué piensan los socios del SIC y del casi cuando él dice eso? Que sean que se lo pueda comprar un magnate ruso o un jeque árabe? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Bueno, está bien. Es una garantía, por lo menos. Sí. O sea, vos si te tenés... Yo tengo una garantía. Si te tenés que pelear con mi ley, te vas a pelear. Por supuesto, pero no soy mileísta, no estoy haciendo campaña por mi ley y no defiendo las ideas de mi ley. Lo que digo es que en un balotage que no me gusta de las opciones, elijo las que yo considero menos graves para la Argentina. Prima, el antiperonismo... No es antiperonismo, yo no me considero antiperonista. ¿Y por qué lo rechazás tanto a Massa? Si Massa no es kirchnerista, por ejemplo. El que Massa no es kirchnerista es también para mí una tautología. Es una cosa que... ¿Qué significa que no es kirchnerista? Y que Cristina no va a ocupar ningún lugar en su gobierno. No va a ocupar por otro motivo, pero es parte de un modelo político, parte principal... Que la peleó durante nueve años. Lo pongo al revés. Quería decir que la tenían que poner presa. Estos cuatro años, Sergio Massa, ¿tuvo un rol protagónico en este gobierno? Sí, todo el tiempo. Perfecto. Bueno, ¿y este gobierno ha resuelto alguno de los problemas que quedó el gobierno anterior? Sí, algunos sí, graves, y otros no, como la caída del poder adquisitivo del salario. El más grave, te diría que si ese no ha hecho nada, lo ha empeorado. Claro, pero Macri hizo que perdamos 23% del poder adquisitivo y con Alberto perdimos seis más. Mucho más pérdida fue la que tuvimos con Macri. Otros temas graves que sí se revirtieron fueron, por ejemplo, el uso indiscriminado del espionaje. Hay colegas míos que tienen ficha en la AFI que las vimos cuando empezó este gobierno porque las había hecho arriba. Justo no es un buen ejemplo con lo de Taylade de esta semana, me vas a decir que es un título de Clarín. Claro, no, no, yo no creo que... No, pero el rey de los espías fue Macri. No coincido. Bueno, pero más allá de eso, digo que prima el antiperonismo y te lo pregunto porque tengo muchos conocidos y hasta familiares políticos en San Isidro que también seguro que les resulta repelente el peronismo por un montón de razones, pero que tampoco quieren a alguien que propone la libre tenencia de armas, la dolarización sin dólares, la privatización del hospital ese al que va a la clase media en Martínez. Entonces, me imagino que va a haber un debate ahí. Yo igual, claro, yo no me considero antiperonista. Y, digamos, para mí lo difícil es entender qué es el peronismo, es una cosa distinta. Muy difícil. Entonces, pero entonces algo que no podés definir es difícil definirte antiperonista. Entonces, te diría que yo no... Pero yo sí tengo, yo tengo una historia que tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. Entonces, mi conexión con el peronismo, si querés... Y a Milán lo vas a votar, que putea al Papa. Déjame terminar. Sí. Y por qué... Ahora te digo una... Dice que el Papa... Mi compromiso arranca en Bulón, en una parroquia de hace 20 años o 20 y pico de años. Los de Católicos los de San Isidro. Perfecto, digo, desde la doctrina social de la iglesia. En eso coincide con la mirada del peronismo de la comunidad organizada. Yo después, lo que no he encontrado, procesos políticos en los cuales esas ideas que están reflejadas en alguna de las cosas que ha escrito el general Perón se hayan visto a la práctica. Y creo... Tengo una mirada, Ale, muy crítica, muy crítica y que hace mucho daño a las instituciones en general y a la democracia en particular respecto a la corrupción. Yo tengo un tema muy grande con eso. Y en ese tema yo veo que es un proceso político que ha tenido mucho de eso. Y vos me decís que son títulos de Clarín. Son títulos de Clarín. Son títulos también de C5N. ¿Pero cuáles fueron los casos de corrupción de este gobierno? Porque no fue una característica del gobierno de Alerta Fernández que tiene una lista de episodios de otro tipo, ¿no? Me refería al proceso político en general, digo. Pero digo de este gobierno porque marcabas de este gobierno. No, de este proceso político. Ahora no tengo... Te puedo mencionar lo de Zaurralde en la provincia de Buenos Aires que es jefe de gabinete del gobernador. No era el cuatro de copas. Era jefe de gabinete. Fue intendente no sé cuántos años. ¿Cuál es, como dirigente de la democracia, ¿cuál es tu posición respecto al terrorismo de Estado? Que fue una... Digamos que fue una masacre a un montón de gente en un proceso político complejo de la Argentina. Pero, digamos, tenés una posición obviamente contra el terrorismo de Estado y enmarcado en las políticas de la memoria de verdad y justicia. Es que de vuelta no me gustan tanto los títulos. Digo, ¿tengo una política contra el terrorismo de Estado? ¿Qué significan? No, no fue una guerra. No fueron dos estados que estaban peleando. Que también hubo excesos de parte de los militantes. Los hubo, digamos, pero no creo que haya sido... Sí creo que haya sido... Sí creo que fue... No creo que fue una guerra, sí creo que fue terrorismo de Estado. A ver tu pregunta. Ramón, gracias por venir. Felicitaciones por lo que lograste, que nadie creyó que fuera a lograr nadie nunca. Y gracias por prestarte a la charla también, al diálogo así, en caliente, como es esta semana. Gracias. Ramón Lanús, intendente electo de San Isidro. Acá pasaron cosas. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? ¿Y qué sé yo? Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas. Podcast. ¡Suscríbete al canal!